Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy Pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí Hola jardín, hola hola jardín, hoy vengo para jugar Para hacer muchos trabajitos, para reír y cantar Hola jardín, hola hola jardín, aquí es muy fácil ser feliz Con todos los amiguitos que vienen a mi jardín Ella sabe cuando estoy triste o si tengo una preocupación Y si río, ríe conmigo y reímos más fuerte los dos Ella sabe si tengo sueño o si me estoy por enfermar Ella sabe lo que me da miedo y todo lo que me hace enojar Yo también la conozco bien y al mirarla puedo imaginar Si le gustó mi trabajito o si piensa que me forto más